Mi nombre es Claudio Antonio Echavarría Rodríguez. Tengo 34 años en este municipio de Contanza. Yo me lo mando todos los días a las 6 de la mañana. Me tomo mi café. Lo que me enseñó papá fue a trabajar. No hacer lo mal hecho. Cuando dan las 6 o las 7, cojo a ver la pelota para el club deportivo Contanza. A mí lo que más me gusta es Iber Boy. Y es que me gusta, es que de sangre me gusta. La pelota dominicana para mí es el pasatiempo mejor que yo tengo en este país. Yo espero que ya que yo me esté muriendo, tengo que morir con la pasión de Iber Boy encima. Porque yo he sido débil con la pelota. La última vez que yo fui a Iplay a ver un juego de pelota fue en el 1950. Y deseo, antes de morirme, volver a entrar. De toda mi vida, mi jugador favorito ha sido Luis Polonia. Y mi corazón ocupa él el lugar número uno. Para mí era el pelotero pequeño y de corazón más grande en este país. Y cuando Luis Polonia se retiró, hasta a los niños lo lloraban. Luis Polonia significa tantas cosas. Luis Polonia ha sido un ídolo, no del Cibao, del país. Don Claudio, cómo está? Vengo a invitarlo al juego de su vida. ¡Gracias! ¡Gracias!